La Biblia Dios habla hoy. 21 de diciembre. El Señor nos hizo y somos suyos. Salmo para la acción de gracias. Salmo 100. Canten al Señor con alegría. Habitantes de toda la tierra, con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo. Con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno. Su amor es eterno. Y su fidelidad no tiene fin. Promesa del Rey a Dios. Salmo de David. Salmo 101. Quiero alabar el amor y la justicia. Quiero, Señor, cantarte himnos. Quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Será intachable mi conducta. Aún en mi propio palacio. No pondré jamás la mira. En propósitos perversos. Odio a quienes son desleales a Dios. Jamás permitiré que se me acerquen. Alejaré de mí los pensamientos perversos. No quiero hacer nada malo. Haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. Pondré mis ojos en los hombres leales. ¿Para qué vivan junto a mí? Sólo estará a mi servicio. El que lleve una vida recta. Para el tramposo no habrá lugar en mi palacio. Ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. Día tras día reduciré al silencio. A todos los malvados del país. Arrojaré de la ciudad del Señor. A todos los malhechores. Oración de un afligido. Oración de un afligido que en su desaliento da rienda suelta a su queja delante del Señor. Salmo 102. Señor, escucha mi oración. Permite que mi grito llegue a ti. No escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentre angustiado. Dígnete escucharme. Respóndeme pronto cuando te llame. Pues mi vida se acaba como el humo. Mis huesos arden como brasas. Mi corazón está decaído. Como la hierba marchita. Ni aún deseos tengo de comer. La piel se me pega a los huesos. De tanto gemir. Soy como una lechuza del desierto. Como un búho entre las ruinas. No duermo. Soy como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me ofenden sin cesar. Y usan mi nombre para maldecir. En vez de pan, como ceniza. En mi bebida se mezclan mis lágrimas. Por causa de tu enojo y tu furor. Pues me alzaste para derribarme después. Mis días pasan como una sombra. Me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu nombre será siempre recordado. Levántate. Compadécete de Sion. Pues ya se cumplió el tiempo. Ya es hora de que la perdones. Tus siervos aman sus piedras. Sienten dolor por sus ruinas. Todas las naciones y reyes de la tierra. Honrarán el nombre glorioso del Señor. Cuando él reconstruya a Sion. Y aparezca en su gloria. Cuando atienda a la oración del desamparado. Y no desoiga sus ruegos. Que esto quede escrito. Para las generaciones futuras. Para que alaben al Señor. Los que aún han de nacer. El Señor miró la tierra desde el cielo. Desde su santa altura. Para atender los lamentos de los prisioneros. Y libertar a los condenados a muerte. Para que en Sion, en Jerusalén. Se proclame y se alabe el nombre del Señor. Cuando gentes de todas las naciones. Se reúnan para adorarlo. Él me ha quitado fuerzas a medio camino. Ha hecho más corta mi vida. Yo le digo, Dios mío. No me lleves en la mitad de mi vida. Tus años no tienen fin. Afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir. Pero tú permaneces firme. Todo ello se gastará, como la ropa. Tú lo cambiarás y quedará cambiado. Como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tus años nunca terminarán. Darás seguridad a los descendientes de tus siervos. En tu presencia misma los establecerás. Bendeciré al Señor. De David. Salmo 103. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades. Quien sana todas mis enfermedades. Quien libra mi vida del sepulcro. Quien me colma de amor y ternura. Quien me satisface con todo lo mejor. Y me rejuvenece como un águila. El Señor juzga con verdadera justicia. A los que sufren violencia. Y oh a conocer sus caminos y sus hechos. A Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen. Nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran. Como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros. Como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es con los que lo honran. Tan tierno como un padre con sus hijos. Pues él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. La vida del hombre es como la hierba. Brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir. Y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno. Para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita. Por todas las generaciones. Para los que cumplen con su alianza. Y no se olvidan de obedecer sus mandatos. El Señor ha puesto su trono en el cielo. Y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ángeles poderosos. Ustedes, que cumplen sus órdenes. Que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos. Que lo sirven y hacen su voluntad. Bendiga al Señor la creación entera. En todos los lugares de su reino. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Alabanzas al Creador. Salmo 104. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Cuán grande eres, Señor y Dios mío. Te has vestido de gloria y esplendor. Te has envuelto en un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un velo. Tú afirmaste sobre el agua. Los pilares de tu casa, allá en lo alto. Conviertes las nubes en tu carro. Viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Y las llamas de fuego tus servidores. Pusiste la tierra sobre sus bases. Para que nunca se mueva de su lugar. El mar profundo cubría la tierra. Como si fuera un vestido. El agua cubría las montañas. Pero tú la reprendiste y se fue. Huyó deprisa al escuchar tu voz de trueno. Subiendo a los montes. Y bajando a los valles. Se fue al lugar que le había señalado. Al límite que le ordenaste no cruzar. Para que no volviera a cubrir la tierra. Tú envías el agua de los manantiales. A los ríos que corren por las montañas. De esa agua beben los animales salvajes. Con ella apagan su sed los asnos del monte. A la orilla de los ríos. Anidan las aves del cielo. Allí cantan entre las ramas de los árboles. Tú eres quien riega los montes. Desde tu casa, allá en lo alto. Con los torrentes del cielo satisfaces a la tierra. Haces crecer los pastos para los animales. Y las plantas que el hombre cultiva. Para sacar su pan de la tierra. El pan que le da fuerzas. Y el vino que alegra su vida. Y hace brillar su cara más que el aceite. Sacian su sed los árboles. Los cedros del líbano que el Señor plantó. En ellos anidan las aves más pequeñas. Y en los pinos viven las cigüeñas. Los montes altos son para las cabras. Y en las peñas se esconden los tejones. Hiciste la luna para medir el tiempo. El sol sabe cuándo debe ocultarse. Tiendes el manto oscuro de la noche. Y entonces salen los animales del bosque. Los leones rugen por la víctima. Piden que Dios les dé su comida. Pero al salir el sol, se van. Y se acuestan en sus cuevas. Entonces sale el hombre a su labor. Y trabaja hasta la noche. ¿Cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso. Donde abundan incontables animales. Grandes y pequeños. Allí navegan los barcos. Allí está el leviatán. El monstruo que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti. Que les dé su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, mueren. Y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida, son creados. Y así renuevas el aspecto de la tierra. La gloria del Señor es eterna. El Señor se alegra en su creación. La tierra tiembla cuando él la mira. Echan humo los montes cuando él los toca. Mientras yo exista y tenga vida. Cantaré himnos al Señor mi Dios. Quiere el Señor agradarse de mis pensamientos. Pues solo en el encuentro mi alegría. Que desaparezcan de la tierra los pecadores. Que dejen de existir los malvados. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Aleluya. Proverbios 21. La mente del Rey en manos del Señor. Sigue, como los ríos, el curso que el Señor quiere. Al hombre le parece bien todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Practica la rectitud y la justicia. Pues Dios prefiere eso a los sacrificios. Ojos altivos. Mente orgullosa. La luz de los malvados es pecado. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras. Son la ilusión pasajera de los que buscan la muerte. A los malvados los destruirá su propia violencia. Por no haber querido practicar la justicia. La conducta del malvado es torcida e insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. Más vale vivir en el borde de la azotea. Que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. El malvado sólo piensa en hacer el mal. Jamás mira con bondad a sus semejantes. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola explicación. El Dios justo observa la casa del malvado. Y entrega a los malvados a la ruina. El que no atiende a los ruegos del pobre. Tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. El regalo hecho con discreción. Calma aún el enojo más fuerte. Cuando se hace justicia, el justo se alegra. Y a los malhechores les llega la ruina. El que no sigue una conducta prudente. Irá a parar entre los muertos. El que se entrega al placer, el vino y los perfumes. Terminará en la pobreza. El hombre falso y malvado. Sufrirá en lugar del justo y honrado. Vale más vivir en el desierto. Que con una mujer irritable y pendenciera. En casa del sabio hay riquezas y perfumes. Pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal. Encuentra vida y honor. El sabio ataca una ciudad bien defendida. Y acaba con el poder en que ella confiaba. El que tiene cuidado de lo que dice. Nunca se mete en aprietos. Pedante, orgulloso e insolente se le llama. Al que actúa con demasiada pedantería. De deseo se muere el perezoso. Porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día se lo pasa deseando. El justo, en cambio, da sin tacañerías. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados. Porque las ofrecen con malas intenciones. El testigo falso será destruido. Pero quien sabe escuchar, siempre podrá responder. El malvado aparenta seguridad. El honrado está seguro de su conducta. Ante el Señor no hay sabiduría que valga. Ni inteligencia ni buenas ideas. El hombre prepara el caballo para entrar en batalla. Pero el Señor es quien da la victoria. Colosenses 3. Dios habla hoy. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron, y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Consecuencias de la unión con Cristo. Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales. Ni haga cosas impuras. Ni siga sus pasiones y malos deseos. Ni se deje llevar por la avaricia. Que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyanse y conéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Deberes de la familia cristiana. Esposas, sometense a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Veintiún padres, no hagan enojar a sus hijos, para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos los estén mirando, para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero, por temor al Señor. Todo lo que hagan, hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que, en recompensa, el Señor les dará parte en la herencia. Porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Pero el que hace lo malo, recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Ezequiel 31. Dios habla hoy. El faraón comparado a un cedro. El día primero del mes tercero del año once, el Señor se dirigió a mí y me dijo, di al faraón, rey de Egipto, y a toda su gente. ¿Con qué se puede comparar tu grandeza? Pareces un ciprés o un cedro de Líbano, con hermosas ramas que dan sombra al bosque, tan alto que su punta llega a las nubes. La lluvia y el agua del suelo le ayudaron a crecer. Se formaron ríos alrededor. ¿De dónde estaba plantado? Sus corrientes regaron. Todos los árboles de la región. Como tenía tanta agua. Creció más que los otros árboles del bosque. Sus ramas aumentaron. Y se extendieron mucho. Aves de todas clases. Hacían nidos en sus ramas. Animales salvajes de toda especie. Daban a luz debajo de ellas. A su sombra podían vivir. Naciones numerosas. Era un árbol magnífico, inmenso. Con ramas muy largas. Pues sus raíces estaban. Junto a aguas abundantes. Ningún cedro del jardín de Dios. Se podía comparar a él. Ningún pino tenía ramas como las suyas. Ningún castaño tenía tantas hojas. Ningún árbol del jardín de Dios. Se le igualaba en belleza. Yo lo hice bello y con mucho ramaje. Los demás árboles del Edén, jardín de Dios. Le tenían envidia. Pues bien, esto dice el Señor. El árbol llegó a ser tan alto que su punta llegaba a las nubes. Tanto creció que se llenó de orgullo. Por eso yo lo he desechado. Voy a dejarlo caer en poder de un jefe extranjero. Que lo tratará como merece su maldad. Los más crueles extranjeros van a cortarlo y dejarlo abandonado. Sus ramas caerán rotas por todas las montañas. Valles y cañadas del país. Y todos los pueblos que vivían bajo su sombra huirán y lo abandonarán. Aves de todas clases vendrán a vivir en el árbol caído. Y animales salvajes de toda especie se echarán en sus ramas. Y ya ningún árbol, aunque esté junto al agua, volverá a crecer tanto, ni aunque esté bien regado volverá a alcanzar las nubes con su punta ni subirá a tanta altura. Todos están condenados a morir, a bajar a ese mundo bajo tierra y reunirse con los que ya están en el sepulcro. Yo, el Señor, digo, cuando el árbol baje al reino de la muerte, haré que de tristeza se seque el mar profundo. Detendré los ríos y las corrientes de agua. Por él haré que el monte Líbano se cubra de tristeza y que todos los árboles del campo se marchiten. Cuando yo lo haga bajar al reino de la muerte para reunirlo con los que ya han muerto, el ruido de su caída hará temblar a las naciones. Y en ese mundo bajo tierra sentirán con suelo los árboles del Edén, los más hermosos y mejor regados del monte Líbano. También ellos bajarán, como él, al reino de la muerte, a juntarse con los que murieron en batalla. Los que vivían a su sombra se dispersarán entre las naciones. Ninguno de los árboles del Edén podía compararse a él en esplendor y altura y, sin embargo, bajará con los demás árboles del Edén a ese mundo bajo tierra para vivir entre paganos, entre gente que murió en batalla. El árbol es el faraón y toda su gente. Yo, el Señor, lo afirmo. Ezequiel 32. Dios habla hoy. El faraón comparado a un monstruo. El día primero del mes duodécimo del año doce, el Señor se dirigió a mí y me dijo, dedica este canto fúnebre al faraón, rey de Egipto. Pareces un león de las naciones. Eres como un monstruo marino. Chapoteas en tu río. Con las patas enturbias el agua y revuelves la corriente. Esto dice el Señor, aunque estés entre pueblos numerosos, echaré mi red sobre ti y con ella te atraparé. Te arrastraré a tierra y te dejaré tendido en el suelo. Haré que todas las aves del cielo se paren sobre ti y que se harten de tu carne todos los animales salvajes. Con la carne podrida de tu cadáver llenaré los montes y los valles. Empaparé el suelo con tu sangre, la cual llegará hasta las montañas, y con ella se llenarán los cauces de los ríos. Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré con nubes el sol y la luna no brillará más. Por causa tuya apagaré todas las luces que brillan en el cielo y llenaré de oscuridad tu país. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando las noticias de tu destrucción lleguen a países que no conocías, haré que se inquieten muchos pueblos. Por causa tuya sembraré el terror en muchos pueblos. Sus reyes se llenarán de pánico cuando yo esgrima mi espada delante de ellos. Cuando caigas, ellos temblarán de miedo por sus propias vidas. El Señor dice, la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Voy a hacer que tu pueblo numeroso caiga herido por la espada de los más crueles guerreros. Pondrán fin a la grandeza de Egipto y acabarán con su pueblo numeroso. Destruiré todo el ganado que bebe de tus aguas, y nunca más los hombres ni los animales las enturbiarán con sus pisadas. Entonces haré que el agua se aclare y que los ríos corran tranquilos como aceite. Yo, el Señor, lo afirmo. Cuando convierta a Egipto en un desierto y el país quede vacío, sin habitantes, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Este es un canto fúnebre, y así deberán cantarlo las mujeres de las diversas naciones cuando lloren por Egipto y por su gente numerosa. Yo, el Señor, lo afirmo. Egipto en el reino de la muerte. El día 15 del mes duodécimo del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, entona en compañía de las mujeres de las diversas naciones un canto fúnebre por el numeroso pueblo de Egipto y, por sus jefes. Los poderosos caen al mundo bajo tierra, con los que han bajado ya al sepulcro. ¿Eres tú acaso más hermoso que los otros? Baja y tiéndete también junto a los paganos. Ellos caerán con los que mueren en la guerra. La espada está lista. Con ellos se irán sus grandes multitudes. Los jefes más poderosos recibirán en el reino de la muerte a los egipcios y a sus aliados, diciendo, ya bajaron, quedaron tendidos esos paganos, muertos en la guerra. Ahí está Siria, con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra. Están enterrados en lo más hondo de la fosa. Sus soldados sembraron el pánico entre los que aún estaban vivos, pero cayeron muertos en la guerra y ahora rodean la tumba de Siria. Ahí está Elam, con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra, paganos que cayeron al mundo bajo tierra. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. Elam está tendido en medio de todos sus soldados muertos, todos ellos paganos muertos en la guerra, que ahora rodean su tumba. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. Quedaron entre gente asesinada. Ahí están Mesequitubal, con todos sus soldados rodeando su tumba, todos ellos paganos muertos en la guerra, que sembraron el pánico entre los vivos. No están sepultados con los héroes del pasado, que bajaron con sus armas al reino de la muerte y que tienen sus espadas bajo la cabeza y sus escudos sobre el cuerpo, después de haber sembrado el pánico entre los que estaban vivos. Ahí estarás tú, Egipto, en medio de paganos, destrozado y sepultado con los muertos en la guerra. Ahí está Edom, con sus reyes y gobernantes. A pesar de haber sido tan poderosos, están entre los muertos en la guerra, sepultados entre los paganos, entre los que bajaron al sepulcro. Ahí están todos los jefes del norte, igual que todos los de Sidón. Fueron muy poderosos y sembraron el pánico, pero ahora han bajado con los muertos en la guerra, cubiertos de deshonra. Son paganos y están sepultados sin honor entre los muertos en la guerra, entre los que bajaron al sepulcro. Cuando el faraón los vea, se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército murieron en la guerra. Yo, el Señor, lo afirmo. El faraón sembró el pánico entre los vivos, por eso está sepultado entre los paganos, entre los muertos en la guerra, lo mismo que su numeroso ejército. Yo, el Señor, lo afirmo. Isaías 56. Dios habla hoy. Recompensa de la fidelidad a la alianza. El Señor dice. Practiquen la justicia. Hagan lo que es recto. Porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos. Y los cumple con fidelidad. Que respeta el sábado y no lo profana. Que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Si un extranjero se entrega al Señor. No debe decir. El Señor me tendrá separado de su pueblo. Ni tampoco el eunuco debe decir. Yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice. Si los eunucos respetan mis sábados. Y si cumplen mi voluntad. Y se mantienen firmes en mi alianza. Yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre. En mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno. Que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se reguen a mí. Para servirme y amarme. Para ser mis siervos. Si respetan el sábado y no lo profanan. Y se mantienen firmes en mi alianza. Yo los traeré a mi monte sagrado. Y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios. Porque mi casa será declarada. Casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan. Los que aún están en el destierro. Esto lo afirma el Señor. ¿Qué hace que vuelvan a reunirse? Los israelitas que estaban dispersos. Reproches a los malos jefes. Vengan, fieras alvejes. Vengan, animales del bosque. A devorar el rebaño. Porque los guardianes de mi pueblo están ciegos. No se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar. Se pasan la vida echados y soñando. Les encanta dormir. Son perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino. Solo busca sus propios intereses. Dicen, vamos a buscar vino y bebidas fuertes. Para emborracharnos. Y hagamos mañana lo mismo que hoy. O mucho más aún. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl. Mi sitio en internet es demim.es. ¡Suscríbete al canal!